Hola, hola. Buenas noches desde Egipto. Son aquí las 1 y 52 de la mañana. Bienvenidos a las personas que van llegando. Gracias por estar aquí. 12 personas presentes. 16 van subiendo. Denle me gusta, por favor, al video que vamos a hablar ahora de un tema bastante interesante. Jenny de Inglaterra, ¿cómo estás? Buenas noches acá y allá también de noche, ¿verdad? Creo que estamos en el mismo horario. Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Tú, espero que estés bien, que estés chévere. Siempre tiendo a mirar acá, donde sale el chat. Estoy muy bien, Jenny, gracias a Dios. Espero que estén allá en Inglaterra también muy bien. No sé cómo van con esto del bicho. ¿Qué tal están por allí? 17, por favor, denle me gusta, denle me gusta al video. O sea, denle me gusta a mí. Gracias. Angélica Hurtado, desde el Perú. ¿De qué parte del Perú, en qué parte del Perú estás Inglaterra? Digo, Angélica. Hola, Rocío Vega de Argentina. Karen Cristal Gutiérrez. ¿Cómo estás? Gracias. Igualmente, para mí, tenerlos aquí en mi canal. A ver. Por donde vivo, en el sur de Inglaterra, está bien. Siguen usando las mascarillas. La gente, no sé, hace su vida normal. Porque acá en Egipto están haciendo todo el mundo su vida normal. En nuestros países, en los demás países, no sé cómo estarán. Aquí van a los restaurantes, a las cafeterías. Ya todo está totalmente normal. La gente, algunos usan las mascarillas. La gran mayoría, ¿no? Saluditos, Erika Maquiña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar acá, Erika. Cecilia Cervantes. Buenas noches acá y buenas tardes allá en América Latina, ¿verdad? Sí. A ver, aquí son las 2 de la mañana ya prácticamente. Menos 6 horas, 8 horas. Son 2 de la tarde, 3 de la tarde por ahí. Esther Zorrilla, buenas noches aquí y buenas tardes allá donde te encuentres. César Valladares, gracias por estar acá. ¿Saben qué? Me llamó mucho la atención esto y, pues, me ha dado mucho que pensar, que reflexionar sobre el tiempo. Sí, he visto una excelente película que se las voy a recomendar para que vean. Esta película es excelente. No es con actores conocidos. Bueno, uno de ellos es conocido, Justin Timberlake. Es el que más me suena. Por ahí, alguna cara conocida, pero no famosos, famosos. Pero el tema, el mensaje que lleva es excelente, es estupendo. ¿Qué película es? Ahorita lo voy a dar, Erika, esta buenaza. Es genial. Para mí es una cosa muy, muy buena. Y, pues, voy a hablar un poquito de esto porque la gente tiende a desperdiciar su tiempo. Pasamos horas en nuestras vidas no dándole buen uso. Sin embargo, con este tema que les quiero de esta película que yo vi, no tienes tiempo hasta para respirar. Puede ser que te cobren el aire que respiras. Con tu tiempo, con tu vida, no existe dinero. Hola, Romy, ¿cómo estás? Querida compatriota, gracias por estar aquí nuevamente. Y, antes que nada, quiero 44. Denle me gusta, denle me gusta. Tengo 20 nomás. Lausamá. Bueno, ya saben la palabra Lausamá. Es, por favor. Lausamá, por favor. Aiza, like. Quiero like. Me gusta. Saluditos, Paisa. Hoy comencé a preparar Juane. Ay, por favor, Paisa, no me hables de eso, de los Juanes. Ya, vuelta. Ay, los Juanes. Pero espérate, ¿los Juanes? ¿Qué fecha estamos? Ah, sí, yo ando perdida en los días. Claro, estamos junio. No, ya estamos entrando a agosto. Pero los Juanes, ¿qué fecha? Son los 24, creo. 24, 26, por ahí, ¿no? Ah, Paisa, ¿tú en qué parte del Perú estás viviendo? ¿En qué ciudad? ¿Estás por la selva? América 7. ¿Cómo estás? ¿Bienvenida o bienvenido? Recién te veo. Creo que es la primera vez que entras a un en vivo, ¿verdad? Bienvenido. Dale me gusta. Denle me gusta al video, por favor. Ahí falta me gusta. Suscríbanse las personas que no están suscritas a mi canal. Y, bueno, ¿qué más? ¿Juanes? ¿Qué son Juanes? El Juane viene de la palabra de San Juan. Se hace en la selva del Perú. Yo soy de Iquito. Yo soy de la selva. Ahí hacemos, en estos meses, en este mes, junio, junio, ¿no? Hacemos de las, hay unos árboles de los plátanos. De las hojas del árbol, el plátano, sus hojas son largas, ¿no? Son así anchas, largas, hojas grandes. Esas, yo no sé hacer Juane, pero lo he visto, lo pasan a fuego para que sea más resistente. Y ahí se vierte el arroz ya preparado, un arroz amarillo, con pollo, con aceituna, con huevo. El sabor es delicioso. Le echan palillo. Es una delicia. Y lo envuelven en la hoja como la cabeza de San Juan, ¿no? Ustedes saben que a San Juan le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, esa es una festividad, no porque le hayan cortado la cabeza a San Juan, sino que simplemente es una representación. Entonces, lo llevan a fuego y ahí se cocina. Dentro de la hoja se cocina el arroz y sale muy delicioso. Cuando se abre la hoja, el arroz se ve genial porque está así todo redondito. Y ahí la puntita, por ejemplo, de la pierna del pollo, ahí sale. Oh, es una delicia. Ese se llama el Juane. Juane. A ver, ah, sí, claro, de gallina. Lo clásico es de la gallina, pero bueno, a veces no se tiene gallina, se tiene pollo y ya está. Faisa, ¿en qué parte del Perú vives? Con su enseradita de cocona. ¿Tú estás en la selva? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por darle me gusta, Morales. Gracias, muchas gracias. Cisne y desierto blog. Cisne y desierto, ¿cómo estás? ¿Tú eres insultada o ada? Se me olvidan los nombres. Me gusta tu camisa. Ya llevo tiempo mirando tus videos. Oh, muchas gracias, América, pero recién te veo acá en el chat hablando. Me trajo el verde para el arroz y me trajo gallina. ¿Quién te trajo gallina? Con su salida. Estoy en Chaclacayo. Ah, estás en Chaclacayo. Chaclacayo, pero amo tanto la comida de la selva y una amiga me trajo medio árbol de plátano. ¿Ves? A Faisa le han llevado el árbol del plátano. Se lo han llevado hasta allá. O sea que se llevó con todo el árbol. Qué gracioso. Ok, Faisa. Come rico, come por mi doble, por favor. Bien. Y me trajo, todo te trajo, qué chévere. Es muy rico, en verdad que es muy rico. En Google ustedes pueden buscar qué es el Juane del Perú. Ahí van a ver el envoltorio delicioso, el arroz. El, ¿cómo se llama? El Juane. Buenas noches, Ivonne López. ¿Qué tal? Faisa. No, yo soy limeña, pero viví muchos años sin mi juventud con una muchacha de Juan. Juanjui. Ok. Chévere. Juanjui. Ok. Elianis Dávila. Tres hermanas en Trujillo. Vaya, ¿tú también eras peruana, Elianas? Elianis. Gordalé y Janet Rivas Aguilera. Soy nueva en tu programa. Saludos desde Venezuela. Bienvenida. Les invito a las personas que están llegando recién a mi canal y que me ven, que se suscriban a mi canal. Activen la campanita en todas para que les avise cuando salgo en vivo o subo grabaciones nuevas mías. También les sugiero que vean la información que tengo acá en mi canal sobre Egipto con amor. Sobre todo, precios, casas, sitios mejores, no tan bonitos, no tan bellos, sitios lindos. Hay de todo. Las costumbres de aquí, cosas raras también, hombres, mujeres, cómo son, entrevistas a chicas latinas, entrevistas a mujeres egipcias, también a hombres egipcios. Hay de todo en mi canal. Lo que me quieras preguntar, puedes buscarlo por título. Allí va a aparecer preguntas y respuestas. Todo, todo está allí. Y también de vez en cuando hablo de temas que no son de esto porque también hay que variar de vez en cuando. Hay que variar un poquito, ¿no? Muchísimas gracias por lo me gusta. Toda la persona que está poniendo me gusta a mi video. Muchas gracias. Respecto al tiempo, miren, uno siempre dice, hay personas que decimos, mi tiempo es valioso, yo no tengo tiempo para perderlo. Porque sí, cuando ya te dedicas a diversas cosas, ya no tienes tiempo ni siquiera para conversar o para chatear. O sea, lo indispensable. Pero, por ejemplo, a perder el tiempo en chismes o a perder el tiempo en chicos o chicas y estar ahí jajaja, jijiji, hablando de cosas, fatuas, de cosas que no vienen, que no son importantes, no perderíamos el tiempo si supiéramos. Por ejemplo, les voy a contar algo de esta película. No les voy a contar todo, solamente lo básico para que lo vean. Les voy a dejar el link porque tienen que verlo. Es una cosa muy, muy triste y a la vez, no, la película en sí no es triste, sino que te hace valorar el tiempo. Por ejemplo, tú naces, ¿no? Naces, desde que naces ya naces con, digamos, un millón y tantos minutos de vida o menos tantos minutos de vida. A la marca la tienes acá o en el cuello o donde sea. Entonces, quieres comprar, quieres ir a comprar comida, pasas la mano por la máquina, te dicen, a ver, la comida o la gaseosa, esto, cuesta 20 minutos de tu vida, 20 minutos de tu vida. Y pasas la mano y ya, ta, 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 empieza a disminuir el tiempo de vida. Y así, subes al taxi, pagas el Uber, subes al micro o viajas, haces un vuelo de avión, tanto cuesta, a ver, su vida cuesta tanto, ta, 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 pasa ahí. Y tienes que seguir usándolo porque tienes que movilizarte. Entonces, cuando vas a trabajar, te pagan poco, te pagan también con tu tiempo de vida. Trabajas, por ejemplo, digamos, en internet. Tienes una máquina, pones la máquina ahí y te van pagando con tu tiempo. Tiempo, por ejemplo, mil minutos, dos mil minutos por hacerme un artículo. Dos mil minutos de tu vida, de tu vida por trabajar de limpieza, trabajar de ingeniero, qué sé yo, ¿bien? Entonces, también existe, por ejemplo, la gente que existe en este mundo, donde todo se paga con el tiempo. Existe la pobreza, existe la riqueza. Gente que, pues, también, como siempre, el humano, el humano siempre es humano, lucra con la necesidad de la gente. Entonces, hay ricos y hay pobres. El pobre está desesperado, por ejemplo, porque ya se le acaba el tiempo y está ganando poco. Y entonces, siempre vive pobre porque cada cosa que va a comprar le cuesta más de lo que tiene el tiempo de vida. Un millonario se hace millonario porque la gente va y pide préstamos, también eso es importante. Existen, pues, los bancos del tiempo, donde los grandes millonarios tienen bóvedas de tiempo, ¿no? Y entonces, los pobres van y también piden el préstamo del tiempo. Y, por supuesto, que también tienen intereses. O sea, la película es excelente y yo les voy a dar el link para que lo vean. Pero, y más no puedo contar, si no les voy a decir toda la trama, toda la historia, ¿no? Así que, hablando en el tiempo, yo digo, y me preguntaba, caracho, ¿no? La gente tiene que ver esta película. Por ejemplo, digo yo, gente que se dedica, pues, a chatear, a malgastar el tiempo, a tomar el tiempo de otras personas. Pero es tu tiempo. O sea, lo ven tan normal, tan trivial, tan sin importancia. O sea, menospreciamos el tiempo de nuestra vida. Mire, el tiempo pasa. El tiempo pasado no se recupera. Bueno, a menos que viajemos en la máquina del tiempo, ¿verdad? A mí me gustaría ir a la máquina del tiempo, que dicen que ya existe la máquina del tiempo, y me gustaría retroceder y recuperar algunas cosas que, normalmente, los mortales, que no sabemos de esto, necesitamos para resarcir o rescatar algo que ya no lo puedes rescatar ahora normalmente, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, con el tiempo, ¿tú qué harías, dama o caballero, si de pronto tienes un corto tiempo de vida, ¿no? Si ves que tu tiempo vale ya ni oro, no. Tu tiempo es vida. Y si te queda poco tiempo, mueres. Sí, sí, así es. Esta película es muy buena porque llega un momento en que la persona pierde el tiempo y ta, 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 retrocede y ya. Ahí quedó. Murió. Porque el tiempo se le acabó. No importa si es joven, si es un niño. Hay gente, sí, esto es alucinante, que compran también el tiempo. Y gente que puede vivir muchísimos años, cientos de años, porque compran el tiempo todo el tiempo. Son esta gente que, pues, esta gente que negocia los traficantes del tiempo y todo esto. Entonces, por eso es que viven. Y también hay los rateros del tiempo. O sea, miren, humanos, ¿no? Buenas a la película. Que también asaltan a las personas, les agarran de donde está marcado el tiempo y les quitan el tiempo porque ellos quieren tomar el tiempo. O sea, ya no hay el robo del dinero. Ya no hay el robo del oro. No. Te roban el tiempo porque el tiempo de tu vida es lo más importante. Al final, la conclusión es que, yo les digo, el gran mensaje, la gran moraleja de esta hermosa película es que hay que aprender a valorar nuestra vida, nuestro tiempo. No la desperdiciemos. Es muy buena esa película. Yo la vi exactamente. Es muy excelente. Miren, ahorita, aquí lo dejé abierto. Lo voy a poner al link. Está en castellano. Ya, aquí está. Por favor, miren aquí abajo, en el chat en vivo, aquí en el chat, estoy poniendo el enlace de la película. Ahí está, si lo ven. Abajo de Violeta Núñez Silva. Abajo de ella está el link. ¿Por qué mi vida? ¿Por qué mi vida? ¡Oh, qué horror! ¿Han dejado mi canal para ir a ver la película? Ay, mi esposo lindo y precioso se está vacilando conmigo acá. Ella felizmente ya ha trabajado de trabajar. Ya hemos cerrado el negocio. Pero me dice, Vivita, ¿se fueron a ver la película? Vean la película. Egipto con amor. Un amor en el desierto egipcio. Mis páginas son de amor. Así que, por favor, eso les recomiendo. Vean esta película. Es lo que les quería comunicar. Ahora, quiero preguntarles, damas y caballeros, si les gustaría hacer un Zoom conmigo para vernos, para conocer nuestras caras. Bueno, ustedes ya me conocen a mí, ¿no? Entonces, quería preguntarles si les gustaría, las personas que quieran anotarse para un Zoom conmigo y vernos a través de la cámara. Así que, las personas que quieran hacer un Zoom, les ofrezco esto. Por favor, como les digo, ahora que vean la película, valoren el tiempo. Entonces, también les digo, las personas que quieran hacer el Zoom conmigo, simplemente me avisan por el WhatsApp. Pero, por favor, como les digo, comprendan que el tiempo es el tiempo y vean la película para que me entiendan de lo que hablo. Simplemente para hacer el Zoom. ¿Quiénes tienen tiempo para mañana? Más o menos a las 12 de la noche, hora egipcia. Calculen ustedes en su tiempo con Google. Vean en internet, 12 de la noche, hora egipcia. Bien, ¿qué hora es en tu país? Para hacerlo mañana a esta hora, 12 de la noche, hora egipcia. Zoom con las personas que tengan ese tiempo para mañana. Y ahí hablamos a través de la cámara. ¿Qué les parece? Las personas, las espero en mi WhatsApp. Quienes quieran el Zoom para mañana, los estaré esperando acá. Y ahí ya les envío la invitación para vernos en la cámara. Saluditos y ya me retiro. Ah, el Zoom, sí. En Argentina, 7 de la tarde. OK, perfecto. Sí, porque son 5 horas de diferencia. Angélica Octavio. Genial, Angélica. Entonces, para mañana, calcula en tu país, ¿sí? Fátima, Fátima, ¿cómo estás? Hola, Emilia. Saludos desde Argentina. Me encanta la información que brinda porque siento que es muy acertada. Mañana puedo hacer Zoom en mi país. Genial, Fátima. Perfecto. Chévere, chévere, bacán. Entonces, a las personas que puedan, por favor. Rocío Vega, 5. Rosy, Rosy, tú eres, Rosy, que te tengo en WhatsApp. Rosy, tú eres. Genial. Entonces, ya. Ya, entonces, a las personas que me están diciendo, les espero aquí sus contactos en el WhatsApp para enviarles el enlace a Zoom. Para ahí conocernos, para que haya más unión y más confianza y nos conozcamos entre todos. ¿Sí? Va a ser chévere, va a ser bonito. No lo voy a poder poner en vivo. Eso lo grabo y después ya lo pongo en YouTube. Shirley, Elizabeth, ¿cómo estás? Genial. Los espero a todos. Y ya me voy. Gracias por estar aquí. A Patricia, Romy, Elizabeth, te espero mañana. Angélica Octavio, si pueden estar. Damas, caballeros, entonces les espero. Ahí tienen el enlace. Les voy a mandar otra vez el enlace para que vean. Se llama. ¿Cómo se llama? El precio del mañana. Miren la película Comiendo Canchita. El precio del mañana. Momento. El precio del mañana. Este es el enlace de la película. Véanla. Y ya después en el próximo en vivo me dicen qué tal les pareció. O en el Zoom, si lo ven ahora. Ahí está. Lo estoy enviando. Gracias, 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 gracias desde Egipto con amor. Y me voy. Solamente les quería hablar esto del tiempo. Bien. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por seguirme. Mis libros en Amazon a la venta. Un amor en el desierto egipcio. Cómo son los hombres egipcios musulmanes transportados en el tiempo y ausencias. Mi asesoría, las personas que quieren, ya saben, lean abajo para contactarme. Lean primero la información antes de tomar mi número de WhatsApp. Los quiero mucho. Amor fraternal. Amor universal. Chau, fita, desde Egipto con amor.